Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, como siempre. Bueno, algunos minutitos retrasados, pero con la actualidad intacta, ¿eh? Para esta división de Informate. Sí, seguramente. Estamos a poco de las elecciones y en este tiempo preelectoral los muchachos andan con todo recorriendo las calles de la ciudad. Sí, por supuesto. Andan por todos lados, muy entusiastas, muy entusiastas los de Gualdemar Giordano, muy entusiastas los de Juntos por el Cambio. Digo en cuanto a volumen de estructura que mueven, ¿no? Todos tienen entusiasmo, pero estos dos sectores y también el oficialismo en cantidad de gente, hombres y mujeres que andan por la calle repartiendo la boleta, tomando en contacto con los vecinos. Uno supone que los candidatos escucharán a la gente para que les manifiesten sus preocupaciones. No sé qué le dirán los candidatos a los vecinos, nunca se les ha escuchado decir nada. Hasta ahora no se conoce que tengan alguna idea, nada sobresaliente para transmitir. Pero lo que te quería contar es que ayer en una de estas recorridas se cruzaron el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Labatelli, y el actual intendente, Ricardo Casi. Es cierto, es cierto. Vi una foto, sí. Y ahí se cruzaron... Es chica la ciudad, ¿eh? Sí, sí, para estas cosas. Claro. El asunto que se encontraron, se abrazaron, se dieron un beso, posaron simpáticos para la foto y el intendente Casi tomó la foto de Labatelli y dijo, yo soy un hombre democrático y aceptó salir en la foto con el panfleto de su opositor. Ajá. Sí, es que Ricardo Casi vence en la interna, ¿no? Sí, obviamente. Lógicamente hay que superar ese paso donde tendrá que enfrentar a Serafini y además a Giordano. Sí, sí. Sí, sí, no va a ser fácil la interna, para ninguno, creo. Claro. El asunto que, de lograr superar ese escollo, estará compitiendo con Juan Carlos Labatelli. Digo que fue una anécdota, un gesto menor, si se quiere, pero es simbólico de que se puede hacer política desde el respeto, que se puede competir con todo el deseo de ganarle a los otros, pero no por ello perder la línea de buena persona que deben ser quienes aspiren a conducir la ciudad. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Comencé diciendo... Sí. ...que los muchachos andan con todos recorriendo las calles de la ciudad. Sí. Esto en política, pero también en delincuencia. Ah, me imagino. Los muchachos andan con todos recorriendo las calles de la ciudad. Exactamente. Recorriendo las casas también. Sí, calles y casas, imagino. Calles y casas. Sí. Y en estos últimos días se han sucedido varios ingresos a domicilios. Sí. Varios ingresos. Nosotros, nuestro último contacto lo mencionábamos algunos. Esto sigue ocurriendo. No, no, no tengo un número exacto, pero no me extrañaría decirte que en lo que va del mes ingresaron en 10 domicilios va a robar. Sí, sí, tranquilamente, sí. Por decir un número, no tengo un recuento específico. Sí, sí, sí. Pero es altísimo el número. Sí. Porque el ingreso al domicilio habla de una característica delictiva que está por encima de lo que puede ser robar una bicicleta en una esquina. Sí, sí, no, obvio. Se trata de otra decisión, de otra preparación, de una actitud delictiva. Bueno, muy llamativo el enorme número. Nosotros comentábamos en nuestro anterior encuentro que para el Día del Amigo habían entrado a robar en la casa del secretario de Deportes, Luciano Baratti. Sí, 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 ese viernes por la noche, sí. De donde se llevaron 400 dólares. Sí. Pero hay un dato que nos enteramos después. A ver. Baratti vive en inmediaciones de 38 y 20. Sí, sí. En esos momentos, un vecino, una vecina, percibió el andar sospechoso de una motocicleta con dos individuos a bordo. Ajá. Hizo lo que un buen ciudadano tiene que hacer, llamó a la Guardia Urbana. Ajá, la Guardia, sí. Llamó a la Guardia Urbana. 421-811. Sí. Muy bien. Sí. Llamó diciendo esto. Hay una moto con dos personas que me resultan sospechosas. Ajá. En la Guardia Urbana estuvieron para dirigir el móvil hacia esas inmediaciones. Y alguien dijo, no, esto es serio, esto puede ser serio, vamos a llamar directamente a la policía para ahorrar tiempo. Ajá. Y llamaron a la policía. La policía nunca fue. Ajá. Se concretó el robo. Ajá. Ajá. Y hay quienes permiten vincular esa moto que motivó el llamado telefónico con el robo en lo de Luciano Baratti. Claro. Podría haber sido o no podría haber sido. Pero si la sola presencia policial hubiera estado en el lugar, hubiera desalentado posiblemente el robo. Claro. Sí, sí, sí. Es cierto. Digo, esto es otro de los aspectos. Porque después podemos discutir la situación económica, el aumento de las estadísticas, que de eso también quería hablar un minuto. Podemos hablar de la cantidad de policías, del estado de los móviles. Muchos aspectos que son confluyentes a la cuestión central de la inseguridad. Exacto. Ahora, si cuando llaman a la policía, la policía no va, parece mucho más difícil de combatir el delito. Sí, no, está claro. Escapa ya. Digo, no existe certeza de que sea la misma moto, pero haya sido esa u otra, si el móvil policial llegaba al lugar, que es lo que tiene que hacer, para eso están. Sí, sí, sí. Llegaba al barrio, al barrio Barracas, esas inmediaciones, y daba unas vueltas de recorrida, de prevención, posiblemente se hubiera evitado el robo. Sí, sí, tranquilamente. Acá se dan dos cosas. Por un lado, el accionar delictivo. Y por otro lado, se da la ineficacia policial, que no tiene capacidad para reaccionar adecuadamente y ponerle algún límite a esta situación. Con la policía no alcanza, porque la inseguridad, muchas veces, no es un tema exclusivamente policial. Recientemente se conoció el informe de la Procuraduría General de la Provincia, que indica que el delito aumentó un 63%, el robo, mejor dicho, hay distintas modalidades, pero en lo que nos atañe más fácilmente a Colón, no sé, aumentaron los secuestros un 50%, pero eso no es una modalidad que se aplique entre nosotros. Por suerte, sí, sí. Si el robo, un 63% de incremento, es decir, si antes había 10 robores y 16. Sí, 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 muchísimo. ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo? En un año. ¿En un año? En un año en la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Con otro dato, por las características de los robos, es un robo de pobres. Esto es, de gente que sale torpemente a hacerse de algún bien material, con un cuchillo, a las trompadas, en actitud amenazante, con los puños. Tenemos, hay una característica en los robos, que es el robo de la pobreza. Ajá. Corresponde decir de antemano que no todos los pobres son chorros. No, obvio. Porque esto por ahí se malinterpreta, ¿no? Sí, 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 no, no. Uno por ahí dice, el hombre o el ser humano es un animal, y alguien está diciendo que todos los animales son hombres. No. Es el camino inverso. No todos los pobres son delincuentes, no todos reaccionan de la misma manera frente a una misma situación. Sí es cierto que en un marco de carencia, de necesidad y muchas veces de hambre, se termina apelando a cualquier cosa que nunca se pensó hacer y para la que incluso se sabe que no está preparado para hacer. Claro. Sí, sí. Entonces, es la oportunidad de ingresar a una vivienda, forzar una ventana, detectar una puerta abierta y entrar. Hay un aumento muy fuerte en la cantidad del delito. Sí, sí. Nosotros desde Colón no podremos solucionar la situación económica, lo que sí se puede esperar que la policía se ponga las pilas. Sí, mínimamente. Eso sí es responsabilidad política exigir que a la policía por lo menos vayan cuando lo llaman. Sí, mínimamente, mínimo. Para partir de ahí, sí, mínimamente. Mínimamente es lo que corresponde hacer. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, vamos a ver si esto tiene alguna repercusión y alguna solución, alguna explicación incluso, en los próximos días, próximas horas. Seguramente. Sí. Es lo que habrá que aguardar. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que también nos hace reflexionar a todos esta situación de tomar absolutamente todas las precauciones. Absolutamente todas las precauciones, sean rejas, alarmas, trabas, no sé. Sí, porque si bien es cierto que los delincuentes están muy activos y cualquier oportunidad es buena, muchas veces también nosotros facilitamos las cosas, actuamos de alguna manera, porque uno no puede vivir pensando que todos los que están cerca son delincuentes. No, tal cual, no, no. Pero ocurre que a veces una persona deja el auto estacionado en la puerta de la casa con la ventanilla abierta. Sí. Bajé cinco minutos. Bueno, esos cinco minutos suelen ser decisivos para que te roben el bolso que está en el asiento de la compañía. No, suficiente, claro, claro. Casos de ISO se dan permanentemente. Sí, allá en el sector de barrio Lomas y Barracas, que justamente es donde, en el sector ahí del que hablábamos, de Luciano Baratti, se ha conformado un clásico, ¿no?, grupo de WhatsApp que tiene, debe estar en las 70 personas aproximadamente. Bueno, por ahí se está debatiendo un poquito para adentro, lo cuento interiormente porque soy parte del grupo, me han incluido, digamos, la función del grupo. Ahora, la primer, primer, primer y esencial función es netamente informativo, de estar en contacto. ¿Qué es eso? ¿Alguien ve algo, escucha una alarma, sospecha de algo? Bueno, ya lo pone en el grupo para que verdaderamente cumpla la función de estar alertas y atentos. Y yo estoy, y sé, sé muy bien que no es el único barrio que tiene un grupo de WhatsApp. Es como que hay que extremar las medidas, ¿no? Esos grupos suelen ser útiles si se logra la conciencia de todos los integrantes de no mandar propaganda política. Sí, sí. O de no mandar chistes o alusiones que tengan a favor o en contra. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que termina vaciando esos grupos? Porque nunca falta él que quiere hacerse más vivo que el resto y entonces habla o de Cristina o de Macri. Sí, 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 sí. Digo, en una actitud francamente antisocial. En el marco de esta inseguridad, un grupo de WhatsApp de vecinos debe apuntar exclusivamente a ese tema. Sí, es muy importante, insisto, debemos ser unas 70 personas. Y es muy importante, hay unas cuantas cuadras incluidas. Y puede ser realmente valioso y fructífero si se cumple con el fin. Sirve como alerta, uno lo dice desde la experiencia, desde otra geografía. Sí, sí. Y también con el dato, cuando por ahí algún vecino o alguna vecina comenta alguna situación, una situación de sospecha o de preocupación o de alarma, enseguida se suman 4 o 5 mensajes de cosas parecidas en otro sector y a poca distancia. Claro, claro. No sé, alguien escribe, cuidado, vi una persona que intentó abrir la puerta del vecino. A partir de eso hay 5 mensajes de gente que dice cosas más o menos parecidas. Claro, por ahí nadie se animaba a decirlo, pero una vez que abrieron el fuego, claro, está bien. Sí, o le pasó a mi sobrina o me contaron que acá enfrente, el otro día a la vuelta. O sea, esos grupos suelen ser interesantes si no se cae en la tontería de la publicidad política. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Pira, no sé si queda algo. No, otro día con más tiempo hablamos de la conferencia de prensa de Raúl Eugenio Casi, que dejó muchas cosas interesantes para el comentario, pero ya no tenemos tiempo. Sí, sí, bueno, no, pero merece un buen rato de charla, de diálogo, de análisis, porque dejó muchas cosas, sí, muchas cosas interesantes, muchas cosas. Sí, muy interesante. Así que si les parece bien lo dejamos para otro día para hablarlo con un poquito más de detenimiento. El tema lo merece. Por supuesto. Pira, un abrazo grande como siempre. Gracias, Cristian. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.